El lanzamiento de Destinos con Sabor llegó hasta el departamento de Nueva Segovia, donde 12 protagonistas gozarán del beneficio de este programa que desarrolla el Instituto Nicaragüense de Turismo para empresarios de diferentes restaurantes del país. Otro de los requerimientos que como Instituto de Turismo le pedimos a los dueños de negocios de cualquier inclinación de oferta de alimentos, siempre que tienen que tener un platillo típico de la región o nacional. Cuando yo te hablo de eso es porque queremos nosotros como Instituto de Turismo promover nuestra gastronomía nicaragüense y si ya queremos traer extranjeros a Nicaragua, tenemos que promover lo nuestro. Eso es uno de los grandes parámetros que nosotros como Instituto de Turismo le pedimos a los dueños de negocios. Los 12 protagonistas de los 12 sitios seleccionados dijeron sentirse satisfechos con los beneficios que trae este programa y que se comprometen para seguir fortaleciendo la oferta y la atención de sus negocios, para que los turistas tengan una referencia de su departamento. Esto aquí es como el lanzamiento, pero antes de esto nosotros hemos tenido que irnos preparando en la elaboración de la comida, hemos ido haciendo mejoras continuas en nuestros negocios, nos están proveyendo de muchas herramientas el proyecto, incluso hasta uniformes y gorros nos están dando y el valor inmenso que tiene para nosotros que nuestros negocios sean visibilizados y que salgan a nivel nacional e internacional. El INTUR colabora junto a las delegaciones en cada uno de los departamentos para la promoción de aquellos destinos que cumplen con los parámetros para ser seleccionados en este programa, que capta el arte culinario de cada uno de los restaurantes y que forma parte de un incentivo para que el empresario tenga la motivación de mejorar. Creo que Destinos con Sabor es un programa muy importante que nuestro buen gobierno, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, ha orientado a todas las delegaciones de Nicaragua. Creo que esta muestra de dos empresarios nos viene a decir que en Nueva Segovia, aparte de ser un destino turístico natural, tenemos un destino turístico gastronómico con comidas que se están desarrollando, que se están elaborando por empresas locales, empresas que están utilizando productos locales para promoverlos, para brindar calidad y creo que es muy importante porque esto nos hace ver y nos lleva a la promoción de nuestro departamento a nivel nacional, a nivel regional. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR. Nicaragua, única, original.